¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos aquí? Real Supervivientes Estamos justo donde lo dejamos O más o menos, ¿vale? La casa al final Mirad cómo está en el estado en que está por dentro ¿Vale? Está un poco triste, ¿vale? Está triste, está como Sí, no teníamos más dinero De hecho no tenía dinero ni para Poner luces, por eso todo este interior Está tan oscuro, pudimos hacer Un poquito la habitación de Lucy, ¿vale? Que lo que vamos a hacer es Venir a que continúe con su Con su Nuevo trabajo que le han dado otro ¿Vale? Y tenemos a Elisa Trabajándola, tenemos super centrada En teoría vuelve y la asciende O sea, necesitamos que la asciendan Pero a la de ya, de momento es nivel 5 de médico, yo creo que Si intentamos que suba a la máxima rama De la medicina Lo más rápido posible, ganaremos muchísimo Dinero y eso es lo que nos interesa porque Al final lo que queremos, os lo recuerdo Es abrir la clínica Queremos abrir una clínica veterinaria con Alisa Así que bueno Yo le estoy dando caña, está super tensa Pero bueno, aquí tenemos el cuarto de Lucy No tiene tampoco mucho misterio, ¿vale? Son las cositas así más baratas que podía conseguir Y esa enfermera diplomada Ganará 27 simoleones más por hora Sumando un total de nada menos Que 95 simoleones por hora ¿Vale? Nos han dado una bonificación De 500, un diploma Ya puede determinar el sexo De los bebés durante el embarazo Vale, de hecho si nos han dado un diploma Vale, eso tiene que estar aquí Sí, aquí de hecho tenemos cositas Esto lo vamos a sacar Vale, y vamos a colocar nuestro diploma Pues ahí por ejemplo, ¿vale? Taburete y luz quirúrgica Esto nos lo han dado Pues por los diferentes ascensos Pero no lo veo yo muy claro, ¿eh? Vale, lo siguiente es diagnosticada a 3 pacientes Todavía tenemos que seguir Yendo con ella al trabajo Por lo que veo Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer realmente en este episodio? Lo siguiente lo voy a hacer fuera de cámara, ¿de acuerdo? O sea, la voy a ascender Fuera de cámara Porque si no, va a ser mucho rollo Si nos da tiempo, iremos en este capítulo con ella Pero poquito, ¿vale? Poquito Y lo cortaré No estaremos todo el rato Así que vamos a cambiar primero a atuendo Que viene con la ropa de trabajar Y no mola tanto Vale, la vamos a acariciar un poco Y vamos a ver cómo se siente Bueno, da igual No vamos a ver cómo se siente Vamos a ver cómo se siente a Lisa Que tiene que un poco... Tiene un poco de pipi Y bueno, ya os dije en el capítulo anterior Que me habíais dicho que sí Que queréis que pusiera el mod para controlar las mascotas Y eso es lo que vamos a hacer en este episodio Vale, tenemos aquí... ¡Oh, cómo mola! Esto mola muy fuerte Vale, vamos a ponérselo Yo creo aquí encima Ahí, a tope de power Me gusta, me gusta bastante Vale, vas a hacer los deberes A Lisa cuando termine todo esto va a limpiar De momento no nos vamos a acercar a tu casa No sabemos dónde vives Nos da un poco de miedo Pero que os dije en el capítulo anterior Que quería poner un mod para manejar a las mascotas Que os había preguntado Que me habíais dicho que queréis verlo Y lo tenéis en la descripción, ¿vale? Por si lo queréis usar Ahora cuando pulsamos sobre Gaia De acuerdo Aparece Antes no podíamos Ahora sí podemos ¿Vale? Pone que es feliz Durante todavía 22 minutos ¿Vale? ¿Y qué cosas podemos hacer? Miedo, cuidado Miedo, cuidado Miedo, cuidado Miedo, cuidado Miedo, investigar Vamos a ver qué hace Sentirse cómoda Vale, parece que ahora Se han desbloqueado Nuevas acciones Que podemos hacer Con Gaia Pero realmente Lo gracioso del mod No es que se lo hayan currado Se lo han currado mucho, ¿vale? Pero no es que se lo hayan currado Creando Las acciones Que puedes hacer Con Gaia O con los perros O con los gatos Sino que Ya eran cosas Que están incluidas En los Sims Eso quiere decir Que los de EA Han planteado La posibilidad De manejar mascotas Lo han añadido En el código Pero no lo han puesto De forma natural Digamos Más opciones Jugar Tener Iniciar Mascota de Lucy Iniciar Abrazo de Lucy Dejarla ver la cara ¿Qué es eso? Lucy tiene mala cara Parece que no está Muy allá Ay, qué gracioso Por favor Acariciar el hocico Amistosa Amistosa Tener la atención De Lucy Amistosa Vamos a ver Yo creo Que lo más interesante Puede ser Las interacciones Con otros perros Yo creo Jugar Acariciar con el hocico Porque esto realmente Yo no lo he visto Que lo hiciera Gaia Por sí misma Comer Claro, ahora mismo Se incómoda Es que mirad Tenemos barrita De hambre Vejiga Juego Vientre Cariño Ojo Que tenemos aquí Cosas Interesantes Vejiga A ver ¿Qué pasa? Yoriquear En la puerta Vale Pregunta a otros niños Si puedes unirte Qué fuerte Claro Todavía No sabe Ir a hacer pipí Sola Así que Vamos a ver Lo estáis viendo ¿No? Vale Y ahora Que a Lisa Le diga Que vaya a hacer Sus necesidades Se lo está pasando De miedo Esta Vale Y ahora ¿Qué está haciendo Gaia? Gaia ha dejado De lloriquear En la puerta Escuchar La pregunta De a Lisa Vale Y ahora ¿Qué pone aquí? Ir al baño Ir a hacer pis Vale Esto Esto realmente Deshacerse De planta muerta Gracias Vale Y ahora Ir al baño Vale Vamos a ver Creo que por aquí Cerca Por ejemplo Escarbar ¿Podemos hacer algo Con la caca? Vamos a ver Olfatear Oh Qué asqueíto Vale Esto parece que le sube Al juego Es súper Súper gracioso No me digáis que no Lo que voy a intentar Es irme con Gaia Por ahí A ver si podemos Hablar Hablar No Podemos hablar ¿No? Pero a ver si podemos Interactuar Con otros perros Pero hija de mi vida No lo dejes ahí Qué asquito Vamos a dejarlo Dentro de casa Y a ver Vámonos Con Gaia A ver A ver A ver Dónde nos podemos ir Por aquí Bueno Aquí podemos Escarbar Un poco más Vale Por aquí Habían perros A lo mejor Es porque es de noche No lo sé Pero acogido Y se ha ido de casa En plan Easy peasy Lo estáis viendo ¿No? A ver Vamos a ver Si por aquí Hay algún animalito O algo así Porque claro No, pero ¿Por qué duermes aquí? Llamar ¿Se llama a sí mismo? Si tenemos un perrete Que Ah, mira Un perrete Un perrete Vale Parece que no podemos Y si vengo aquí Hay otro perrete Introducción ¿Cómo que introducción? ¿Te vas a presentar? ¿Ha desaparecido? ¡Lulú! ¡A Lulú la conoces! Y está súper sucia Pero no me deja No me deja interactuar Con ella Aquí hay otro perrete No Parece que no Me salen cosas Interesantes Rebuscar el montón De algas Buah Lulú Está súper cochina Pobrecita Vamos a coger A Lisa Y que venga A bañar A Lulú A ver si llegamos Porque lo mismo Vamos a ver ¿Qué pasa? Creo que en el momento En el que cruza Por aquí Desaparece Creo Me da la sensación De hecho Acá va a aparecer Un gatete Presentación amistosa Shena ¿Como la princesa guerrera o qué? La verdad es que habíamos visto un montón ¿Vienes o no? Ostras que ha venido Gaya hasta aquí Alisa hija ¿Ya reaccionas luego? Nada, no Tienes que reaccionar ahora O te bugueas Pues ahora ya no vamos a encontrar Al gatete Al gatete ese súper gracioso ¿Dónde era? ¿Por dónde era? Por aquí No Por allá No ¿Por dónde era? Fuck Por aquí Vale Estaba por aquí Aquí está Venga va Presentación amistosa Vamos a ver si es capaz de moverte En serio Alisa No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que no te vayas a mover Ni un poquito Vamos a ver Vale El gatete está aquí Vamos a hacer que Alisa se mueva Hasta aquí Venga Alisa Ahí está Alisa Bien hecho Ahora ven Presentación amistosa Que no quiere No quiere Alisa no quiere Vale A ver Ir hasta allí Tenemos que poder Vale Vamos a hacer Restablecer objeto Y vamos a restablecer objeto Ah Ah que susto Digo no está el gatete Vale a lo mejor es que está un poco bugueadillo ¿Qué ha hecho? What the fuck Vale parece que está bugueadillo O él o ella Pero no hemos visto O sea Vimos un gatete Pero no nos da tiempo Hablar con el gatete Me encantaría poder Me encantaría poder Adoptarlo Ay por favor A ver Ofrecer amistad Consolar a Shena ¿Qué pasa? A ver que nos cuenta Porque ahora le podemos poner una correa a un gato Eso ya no lo sé Conocer mejor Ay pobrecita Shena está enferma Es que veis Por qué quiero ser veterinaria Porque a lo mejor Las podría Acariciar Ya se va ¿Ya empezamos? Dar rasgo Obsesionado Acariciar Coger Parece que se buguea de vez en cuando El juego parece que está un poco bugueadillo A ver Amistad Dar bocado A ver Cuidado de mascotas No, no me interesa Jugar con punturo láser No sé si eso le gusta al animalito La verdad Sinceramente Lo ha cogido Mirar como nos mira Es un gato totalmente azul A ver si es que está azul porque está malito También puede ser Conocer mejor A ver que nos cuenta Alisa y Shena acaban de hacerse amigas Vamos a ver Es amigable Ya lo vemos Ya lo vemos Vamos a alojearla Vamos a abrazarla A ver A cepillar Y vamos a Y vamos a Consolarla Ay pobrecita Pobrecita Pero bueno pobrecita Digo pobrecita por el nombre Pero puede ser un chico No lo sé Vale otra vez Otra vez se va Y otra vez se raya A ver Consolar a Shena Y quería Cepillar Que no sé si lo hemos visto Venga Alisa Ha subido Muy muy rápido La La esta Lo diré Conocer mejor La barrita de amistad A ver si con un poquito de suerte Podemos adoptarla Abrazar Vamos a ver Hablar A ver Que más cositas Ay que estoy haciendo Hablar Directamente Pero si era de lo último Que le he puesto Ya Está pensando en amor Conocer mejor Uy que gracioso Por favor Espíritu libre No sé que significará eso La verdad Oh Oh Mirad Uy que miedo Que miedo El gato tiene cara de Oh Pobrecita Pobrecita Está bizco Está bizco El gatete Está bizco Elogiar No te vayas Gatete Gatete Conocer mejor Nos faltará uno ¿No? Esa amiga Pero Yo de aquí no me voy Si no La meto En mi casa Ah Pobre Pobrecita Por favor Me da mucha lástima Y es cariñosa O sea Es El gato Perfecto Por favor El gato Perfecto Ven conmigo A ver Cuidado de mascotas Es que claro No puedo llevármelo a casa Cepillar Consolar A ver Vamos a hacer Todo lo que podemos Para que suba la barra Quiero adoptarlo O adoptarla No sé Jugar con puntero láser No sé si juega O no juega O es en plan De que me estás haciendo Humana Humana Que me estás haciendo Ahí se empieza a trabajar En una hora Y se va Bueno No la vamos a forzar Ya hemos hablado Bastante con ella El tema es ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? Estamos un poco fail ¿Eh? Bueno Deja ya a Xena Déjala partir ¡Ay! ¡Por favor! Presentación amistosa No te vayas Escúchame Tengo que hacerles esto primero Es que si los conozco Por lo menos Luego puedo volver A encontrarme con ellos Alcalde Alcalde Don Bigotes ¿Qué? ¿Pero qué me estás contando? Que hay un montón De gatetes Raros ¡Qué gracioso! ¡Por favor! Necesitamos 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 un gato Porque es que además Todo lo que habíamos Visto últimamente Vale La voy a acompañar ¿Vale? La voy a acompañar Para ver Si puedo hacerlo De los tres diagnósticos Pero si pasa algo especial Os lo enseño Si no No lo veis Total ya lo habéis visto Muchas veces Bueno Así que os voy a enseñar Una cosita ¿Vale? Mientras estaba cuidando Curando a un paciente Ha salido esto Seguro que quieres mandar A tu sienta Visita médica A domicilio Y esto lo trasladará A otro lugar Vamos a probar ¿Qué es eso? Porque nunca lo había visto Ya estamos aquí Vale Aquí tenemos Al paciente Parece ¿No? Examinar paciente Vamos a ver ¿Cómo funciona esto? Me han copiado la puerta Me han copiado la puerta Que flipas Vale Vamos a ver De hecho ¿Cuántos pacientes Hay en esta casa? ¿Todos? ¿Dos? ¿Tres? ¿Tres pacientes? ¿Qué estás pasando? No charlar No ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde se va este? Bueno más Yo no sé Voy a tratarlos a todos ¿No? Examinar paciente ¿Y este dónde se va? ¿Se ha venido aquí a jugar? Dar medicina Bueno ¿Esos que ya están bien? Examinar paciente Paciente Pone todavía ¿No? Pero no Parece que ya está bien No sé No entiendo muy bien Dar medicina Bueno Muy bien Muy bien Has ayudado A todos los pacientes Palomadita la espalda Lo has hecho genial Pero es hora de volver a la acción Hay más pacientes que tratar Haz clic en tu sim Y selecciona Volver al hospital Para reincorporarte al trabajo Más opciones Volver al hospital Ya estamos aquí Al final Al final del trabajo Tampoco es que haya pasado Nada interesante Vale Después de eso Pues hemos seguido Haciendo cosas Solamente hemos podido Al final Diagnosticar a uno Vale Y vamos a ver No sé si ahora Nos podemos hacer amigas A ver Yo realmente No sé Qué más hacer No lo sé Sinceramente No tengo ni idea Parece que además Funciona diferente Porque no sale Claro Sale lo de A lo mejor Es que no es mía Y por eso No me sale lo de Adiestrar Y demás No estoy segura Vale Vamos a ver Qué es eso Qué pasa Bueno Pasa que está malita Pero claro No sé No sé cómo llevármela Porque Molaría que saliera La opción de Ven al veterinario Conmigo No Vamos a ver Vamos a hacer una cosa Vamos a desplazarnos Con ella Qué ha sido eso Y hay Una clínica veterinaria Creo Que es esta Vamos a ver Si somos capaces De llevarla Y que la cuiden Aquí No sé Vale Ya estamos aquí Doctor Please Le haces casito O no A ver Cambiar de atuendo Amistosa Ay por favor Veterinario Eh Veterinario Por favor Puede ser Que hagas caso No sé No sé Voy a meterme Aquí Ir aquí Vale La he cogido Y la llevo Dentro Vale Ya estamos aquí Venga ¿Quién me hace caso? Hágame caso Tengo que coger turno Que no me dejan Que no me dejan Porque no es mía No me lo puedo creer Bueno esto No es muy normal Ya estáis viendo la barrita Como está Vale Y para que lo veáis Jugar con pontero láser Coger No sé qué En cuidado de mascotas No me deja En mezquina Pues tampoco Y en amistosa Elogiar Dar bocado Conocer mejor Cepillar Besar Acariciar Abrazar Llamar Y dar abrazo Quejarse de problemas Jugar con pontero láser Y hablar Que a lo mejor Yo no puedo estar tan incómoda Vamos a hacer la prueba Eh Modificar necesidades Hacer feliz Ya no estoy incómoda Vamos a jugar con pontero láser Vale Estamos felices las dos Ahora vamos a ver Que más es que no Pero bueno Sigue sin salir nada por aquí Sigue sin salir nada por allá Conta historia Consolar Conocer Cepillar Acariciar Abrazar Jugar con pontero láser Elogiar Hablar Dar bocado No está Y estamos a full O sea Estamos a full Así que lo que voy a hacer Es lo siguiente Añadir a la familia Como si la hubiera adoptado Vale Porque no hay forma Vale Para curar a Asena Por favor No, no señor No señor No señor Venga Vamos a pedir Esperar al veterinario Dejar que explore Y recibir tratamiento Vamos a ver Como funciona Pobrecita Sermonear por hacerse necesidades Dentro de casa Pero como la vas a sermonear Presentación grosera No Ven aquí Ven con tu gato ¿Dónde va tu gata? Vamos a ver Sermi No han cambiado mucho No han cambiado mucho Quedarse cerca Del puesto de admisión Vale Vamos a quedarnos cerca Del puesto de admisión Vamos a ver ¿Qué pasa? Dejar que explore a la mascota Lavar los platos ¿Qué platos? Si eres una gata cariñosa Los gatos con este rasco Les gusta seguir a los dueños Por la casa Venga Vamos a llamarla Vete para acá Se ha dormido Que flipas Este porque brilla Espera a la mascota Venga Ven para acá Ven para acá Que nos van a atender enseguida Pobrecita Dar de comer A ver Más opciones Tampoco es que tengamos muchas Más eh Bueno si Nos han salido unas cuantas Hacerse compañera Hombre Claro que nos podemos hacer compañera Ah mira Puede ir a trabajar Me parece que no Que tienen aquí Ay que gracioso Por favor Tienen aquí cositas para Ay que monada Oye estoy esperando al veterinario Pero el veterinario aquí no viene Vale parece que hay Dos puestos Y los dos están ocupados Bueno vamos a tener que esperar Un poquito Parece que ha venido Parece que ha venido Vale ya hemos esperado Al veterinario Vámonos para allá Recibir tratamiento Venga Xena cariño Que es para hoy No 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 Enviar en solitario Párate Tienes que estar aquí No no eh No vayas No vayas Que te reviento Tienes que venir aquí Venga Tienes que ver Lo que sucede Vamos a ver Acciones y tal Nada Vamos a sentarnos Y vamos a ver Que hacen Aparta Que nada Yo no sé Si es que va azul Porque está malita O que le pasa Pero Todo puede ser Ojo Exploración de mascota Parece que Xena tiene fiebre fría Que tratamiento prefieres Tratamiento básico Cura tu mascota Con tratamientos eficaces Pero un pelín incómodos Tratamiento caro No es que atimes en gastos Y cura tu mascota Con la mejor medicina posible O rechazar tratamiento Ojo eh Ojo Que le estás haciendo Al gatito Ya está Que no era azul Y que llevaba Un jersey Muy bien Pues vámonos a casa cariño Vámonos a casa Ahora es cuando te quiero hacer azul Yo Venga Vámonos Pero te tienes que venir conmigo A ver Espérate 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 Pon coger O bueno Vete a trabajar Que narices Ya ir al gatete A casa Digo yo No lo sé No estoy segura Vamos a ver que pasa Y ahora el momento clave Está nerviosa Mascota habla con Gaia Vamos a ver como hablan Hombre claro que no tiene empleo Que narices Ay 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 por favor Eh que está pasando Que está pasando Que está pasando Que está pasando Por que Que está pasando Donde está la gata Puedo dormir la gata ¿Puedo dormir la gata aquí? Sentarse 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 Echarse en A ver Vamos a hacer una cosa Echarse en Y vamos a coger Las que eran pequeñitas Bueno Tenemos también ¿Qué es esto? Perro de cerámica Bueno Vale Gracias Gracias Vale Quiero No, no Donde estaba Estaba bien Mostrar todo Y vamos a poner Contenido personalizado Que teníamos aquí Esto es la caja De arena Y esto Que es la caja de arena Bueno Esta la vamos a quitar Porque ya estamos viendo Que tiene caja de arena Normal y corriente Cambiaba un poquito Y ya está Vale Y nos hará falta Un comedero También Bueno Creo que Alisa lleva En el En el inventario Comederos y tal Vamos a ver Tú Te echas aquí Y tú Que estás Estás hecha polvo ¿Qué estás haciendo? No Echarse una siesta No Aquí 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 Echarse en Ir aquí Le estás quitando El sitio A la pobre Gaia Creo que Lo han hecho Lo han entendido Un poco al revés No por nada Vamos a ver Tú aquí Y tú aquí Hace el favor Vale Vamos a ver Gaia Echate ¿Pero qué está pasando? Bueno pues nada Si quieren dormir Cada uno en una Pues yo ¿Qué voy a hacerle? Pero si tú ya No tienes sueño Y tú tampoco O sea Se han No sé No sé No sé cómo lo han hecho Pero Han flipado pepinos Los dos ¿Puede abrirlo El gato? Persecución Amistosa Pero si no sale de aquí Se ha quedado como pillado Venga Ven Venga Tete Abrir eso Ni coña ¿No? Ir aquí Ah mira Que lo vemos aquí Madre mía No hace más que dormir Arañar juguete Pero si tiene toda No lo entiendo bien Parece que están como Un poco bugueados ¿Eh? Por culpa de las cositas Estas de De mod No hace otra cosa No quiere hacer otra cosa Vale pues me parece Que las voy a tener que quitar No tiene ningún sentido Esto ¿Eh? No tiene ningún sentido Así que vamos a quitar esta Y vamos a quitar esta No sé Si funciona mal Mascota Pues vamos a coger La pequeñita Que bueno Vamos a ver si Bueno Puede ser una huellita Perfectamente Y ya está O sea La verdad es que dan Dan toda la pena Pero bueno A ver Arañar juguete Ahora sí Ahora sí que sí ¡Ay! ¡Qué gracioso! Por favor Y tú Echarse una siesta Las mascotas No pueden realizar Esta interacción Con el collar isabelino ¿Qué está diciendo? No sé No sé ¿Qué estaba diciendo? Pero No sé Es raro Rondar al acecho Vas a hacer que Allí en el comedero Hasta que no venga Lisa No puede Sacar Madre mía Como habéis liado aquí ¿No? Comer Vamos a ver Ya sé que tiene mucha hambre Pero se ha quedado aquí Rondando En vez de comer Vale Pues ahí está Le ha subido del tirón Le ha subido del tirón Beber ¿Dónde vas a beber? Pues del charco ¿De dónde si no? Pues nada Lo vamos a dejar aquí Por fin Hemos cogido A un gatete Y lo hemos adoptado Pero me ha engañado Yo creía que era azul Y lo único que tenía Era fiebre azul Así que bueno Si queréis Que le cambiemos Algún aspecto Al gatete Dejádmelo en los comentarios Y ya lo vemos En el próximo episodio Así que bueno Lo vamos a dejar aquí Por mi parte Eso es todo Espero que os haya gustado Y poquito más Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias por ver el video!